La policía griega abrió fuego de forma indiscriminada contra inmigrantes en las regiones fronterizas de Castañes y Pasar Cule, limitantes con Turquía, lo que dejó como saldo un muerto y cinco heridos. Esta información surge luego de que la oficina del viceministro griego, Estelios Petsas, afirmara que no han disparado contra ninguno de los que intentan ingresar ilegalmente a su territorio y que los datos revelados solo se tratan de desinformación burda y deliberada. El domingo pasado, el gobierno griego endureció los controles fronterizos y suspendió por un mes la admisión de solicitudes de asilo, además de ordenar la deportación inmediata de inmigrantes indocumentados.